Top 5 de las mejores batas cortas para mujer en invierno Esta bata es increíble. Realmente me gusta su material de felpa suave, y la longitud corta es perfecta para mí. El color es hermoso y el ajuste es cómodo y acogedor. Además, el lazo en la cintura me permite ajustar la bata a mi gusto. La he estado usando todos los días desde que la compré, y no puedo estar más feliz con mi compra. Definitivamente recomendaría esta bata a todos mis amigos y familiares. Es un imprescindible en el armario para cualquier amante de la comodidad y la moda. Me encanta mi nueva bata de Disney de manga larga en azul marino con corazones de Minnie. Es tan cómoda y calentita que no me la quiero quitar en todo el día. Los materiales son de alta calidad, y se siente muy suave en la piel. Además, los detalles con la cara de Minnie en las mangas, y el lazo en la cintura son adorables. Definitivamente recomiendo esta bata para cualquier fan de Disney que busca una pieza confortable y elegante para la casa. He comprado la bata Woman Secret en tejido técnico acolchado, y Sherpa Bicolor y estoy encantada con mi compra. El tejido es suave y cómodo, y la bata es lo suficientemente cálida para las noches frías. También me gusta el diseño bicolor, que le da un toque elegante, y diferente a la típica bata de baño. Además, la calidad de los materiales es excelente, lo que garantiza que la bata va a durar mucho tiempo. Definitivamente recomiendo este producto para todas las mujeres que buscan una bata cómoda y con estilo. Me encanta la bata de Iris y Lily Mujer. Es muy cómoda y suave al tacto, y perfecta para las noches frías de invierno. La calidad de la tela es excelente, y la bata es resistente al lavado, y mantiene su forma y suavidad lavado tras lavado. También me gusta que tenga un cinturón ajustable, lo cual permite ajustarla a mi tamaño, y su corte elegante me hace sentir muy femenina. Es una excelente adición a mi colección de ropa de dormir. Definitivamente la recomiendo. Me encanta esta bata kimono en satén de Iris y Lily. Es suave, cómoda y luce muy elegante. Me gusta mucho el diseño del kimono, que es muy chique y moderno. Además, el satén se siente muy lujoso y suave en mi piel. El largo de la bata es perfecto, y el cinturón ayuda a ajustarla a mi medida. La coloración rosa es muy bonita y me hace sentir muy femenina. Recomiendo encarecidamente esta bata para todas las mujeres que buscan algo lindo y cómodo para usar en casa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.